¿Hace cuánto que está esperando para ingresar? Una hora más o menos ¿Cómo ve este control esta medida? Mire, no sé, porque no ando mucho por acá Vengo a hacer la técnica y me vienen a... Me hacen entrar acá a desinfectar ¿Has pasado por otra provincia? ¿Tiene una metodología similar? Estoy pasando permanente por la punilla De la punilla estamos viendo a cargar a Candelaria Y no, nada de esto Te tomas los datos nomás y pasas nomás Ahora un control más exaltivo Sí, mucho más demorativo Dos horas en la punilla y una hora acá Van a hacer todo acá también Me parece que los controles están muy bien Pero lo que... No estoy de acuerdo que no te dejen bajar a un baño Que no te dejen comprar comida Que no... No somos enfermos, somos igual que ustedes Eso me tiene muy molesto La verdad que me tiene muy molesto No te dejan... Vos querés comer un sándwich, tomar un café... No, no, no... Pegarte una ducha, no te dejan Acá no tanto, pero en San Juan y Mendoza son estrictamente... No sé por qué nos tratan así Estamos repartiendo todo en todo el país Y no tratan de esta forma ¿Dónde venís? De Córdoba Bien, ¿cómo están los controles? Bueno, ¿una carga especial esta? Carga peligrosa, sí, combustible Bien ¿Cómo van estos controles? Y me parece que está mal, no sé, por el tiempo que se pierde y todo eso Bueno, ¿cómo están el resto de las provincias que vos has pasado? ¿Cómo te tocaron los controles? Sí, todo más ágil, el tema, no hay tanta demora, no se juntan todos los camiones así, como estamos ahora ¿Cómo ves esto? Te digo la verdad, una payasada ¿Qué querés que te diga? Que quita tiempo, hora de trabajo, todo Sí, porque yo, y hay kilómetros al pedo también Porque yo vengo por autopista y tranquilamente podría entrar por circunvalación hasta el frigorífico son 7 kilómetros ¿Tú te quedaste esperando en la cola? No, una hora Sí, una hora Yo ya tendría que estar en el frigorífico hace rato ¿No es viable todo esto? Para mí no De última pone el arco con la fumigación en la entrada a San Luis y listo Y no me haga así 30, 40 kilómetros al pedo Y bien y mal, pero no sé qué decir Porque quedarse acá No dan las comodidades y tenemos la casa acá Es feo, no sé Yo entiendo la situación, pero es fulero Qué sé yo, si es para un bien, está bien Pero siempre y cuando sea para bien Yo soy de San Pacho Y no puede ser que no podamos pasar por la ruta 8 Me parece que si poder hacer la medida En la ruta 7 y en la punilla Sería lo mismo hacer en la ruta 8 Nosotros tenemos que haber sido obligados Semejante vuelta por los dos lados Que no, 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 no tendremos que hacerlo